Coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? Mi nombre es Edwin Maldonado y el día de hoy vamos a hablar acerca del coronavirus. Acompáñenme. ¿Qué es el coronavirus? Bueno, mucho se ha hablado en estos últimos días del coronavirus. Es un virus que pertenece a una familia amplia de virus, causa diversas enfermedades. Desde un resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo. ¿Es nueva esta enfermedad recién aparecido? No, es una enfermedad zoonótica. Que viene desde los animales. En los animales produce infecciones también respiratorias para las cuales inclusive hay vacunas. Bueno, vamos a hablar acerca de la nueva cepa de coronavirus identificada en el año 2019. Que este año está causando muchas muertes y se ha expandido por diferentes países. ¿El origen? ¿De dónde sale este virus? Bueno, atribuyen a diferentes causas. Una de ellas es el consumo de estos apetecibles comidas exóticas para los asiáticos, como el consumo de los murciélagos. También lo atribuyen al consumo de serpientes, que son comidas exóticas para las personas del Medio Oriente. Y que de ahí ha ido evolucionando, ha cambiado, ha mutado, ha pasado hacia los hombres. Se identificó las primeras cepas en Wuhan, en Asia, en un mercado y después de ahí, las personas que trabajaban en un mercado, después de ahí ha ido mudando o ha ido evolucionando, pasando a muchos lugares. Para continuar hablando del coronavirus, vamos a hablar de qué es un virus. La palabra virus deriva del griego yok, que significa toxina o veneno. El virus es un agente infeccioso microscópico a celular, es decir, que necesita un microscopio electrónico que aumente más de mil veces su tamaño para poder verlos. Ejemplos de virus, tenemos como ejemplo el virus del VIH, de la hepatitis B, del ébola, adenovirus, de la influencia del bacteriófano y muchos ejemplos de más. Estos virus, estas partículas, para poder reproducirse y causar enfermedades en el organismo, necesitan de células vivas, es decir, de los animales o de nosotros, los humanos, si no, no pueden reproducirse. Entonces, aquí está el método de cómo nosotros hacemos a que no lleguen a nosotros, de evitar el contagio. El coronavirus, ¿cómo ha evolucionado en la historia? En el año 1990 se toma registro de cuatro cepas de coronavirus. Los beta coronavirus, que tienen una existencia de 3.300 años antes de Cristo. Los delta coronavirus, 3.000, los gamma, 2.800, los alfa coronavirus, 2.400 años antes de Cristo ya existían estos virus. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este virus? ¿Qué es lo que hace de nuevo? Es el mismo virus, pero que ha tomado cierta parte del cuerpo del virus, ha tomado otra forma. Ha cambiado, ha mutado genéticamente para causar otras enfermedades. ¿Y cómo ha evolucionado el virus? Se han identificado siete cepas, la misma plantilla, pero que tiene algo de variación. Entonces, de estas siete cepas, ¿cuáles son las que nos han causado más daño? En el 2002, el SARS, síndrome respiratorio agudo severo, este también se originó en el Asia. En el 2012, el MERS, el síndrome respiratorio por coronavirus del Medio Oriente, que también causó muchas muertes e incluso se propagó hasta el año 2013. Y en el 2020, la neumonía de Wuhan por Wuhan coronavirus, que inició el año pasado y que este año se propagó de país en país, incluso llegando a otros continentes. Este es un mapa de cómo se veía el coronavirus el 30 de enero. Ahora, primero de febrero, se ha determinado, se ha podido confirmar más casos. Vamos a hablar de algunos continentes, como por ejemplo Asia. El país, o el continente más afectado es Asia, con 11.914 casos. China, 11.814 casos. Tailandia, 19, Japón, 17, Singapur, 16, Corea del Sur, 12, Taiwan, 10, Malasia, 8, Vietnam, 6, Emirates Árabes, 4 y el resto de países, un caso. Entonces, del total de 11.914 casos, solamente China tiene registrado 259 muertes. El resto no ha registrado ninguno todavía por ahora. Vamos hacia Europa. En Europa, tenemos un total de 22 casos. Alemania, 7, Francia, 6, Reino Unido, 2, Italia, 2, Rusia, 2, Suecia, 1, Finlandia, 1 y el día primero de febrero se identificó un caso en España. En América, solamente tenemos determinados en América del Norte, 4 casos para Canadá y 7 para Estados Unidos. En lo que es América del Sur, se sospecha, todavía no se han confirmado 3 casos en Brasil, un caso en Paraguay, un caso en Argentina, que están todavía aislados en tratamiento y están todavía tratando de confirmar o identificar si se trata o no del coronavirus. Después seguimos con Oceanía. Oceanía tiene 10 casos para Australia, los 10 casos. ¿Y qué es lo que nos llama la atención del coronavirus? Que se declaró emergencia global el 30 de enero en Suiza, Ginebra. Se reunió el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud. A través de la ONU se hizo el comunicado que todos los países miembros de la ONU entonces deben acatar la orden de emergencia global. Eso significa que poner en práctica los planes de emergencia para contrarrestar enfermedades infecciosas. Cada uno de los países, a través del Ministerio de Salud de cada uno de los países, tienen sus planes de emergencia para poder dar respuesta a ese tipo de enfermedades. ¿Es la primera vez que la Organización Mundial de la Salud adopte este tipo de medidas? Es decir, ¿es la primera vez que declara emergencia global? ¿Qué creen? No, no es la primera vez. Lo hizo en varias oportunidades. Esta es la sexta vez. En el 2009 lo declaró emergencia global con la epidemia de la gripe porcina H1N1. En el 2014 por el poliovirus, que es el virus de la polio. Pero en Pakistán hubo un brote donde se extendió hasta Medio Oriente. En el 2014 también por la crisis del ébola en la República del Congo. En el 2016 con el virus del Zika. En el 2018 con el brote del ébola. Y en el 2020 con la aparición del coronavirus. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un paciente de coronavirus? Es decir, toda la clínica de un resfrío común. Es decir, secreción nasal, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, fiebre, dolor de todo el cuerpo, malestar general. Y lo atípico es la aparición de neumonía. Un resfrío común con un agregado a ello, una neumonía atípica. Es decir, de no aparición común. Que contamina todo, contagia al ser humano, pero abarca todo el pulmón. Y produce un síndrome respiratorio agudo severo en la persona. El síndrome respiratorio agudo severo, este virus lo que va a hacer es, cuando ingresa al cuerpo, puede al tercer día, desde el primer día, incluso hasta el décimo, catorce días, puede empezar las manifestaciones clínicas, con tos, estornudo, congestión nasal, fiebre mayor a 39 grados, le duele todo el cuerpo y empieza a tener dificultad para respirar. Y lo que van a hacer es, a este paciente, una vez que llega al hospital, es aislarlo y ponerlo en cuarentena y empezar a estudiarlo. Coronavirus, ¿de dónde se origina? Bueno, de las sopas típicas del Asia, de Wuhan, el clásico sopa de murciélago, puede ser. De las serpientes, todavía están en estudio. Bueno, lo que se atribuye es que, o de las serpientes o del murciélago, llegaron al hombre y del hombre se contagia a través de las gotas de Flutcher. Cuando uno estornuda o tose, que estas gotas pueden ir en un radio de 6 metros de diámetro, es decir, expandirse y contagiarse de persona a persona, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para la infección por coronavirus? No existe un tratamiento específico, solo que se va a tratar de acuerdo a las manifestaciones clínicas que percibican, ¿no? Los cuidados más comunes que debe tener una persona para no infectarse, es los de un resfriado común. Es decir, lavarse las manos el mayor número de veces en el día, cubrirse al estornudar y usar un tapabocas o barbijo. Si utilizas un común, que es para no contagiar a otras personas, si necesitas tener cuidado, como por ejemplo, para que no te contagien a vos, entonces tienes que utilizar un barbijo por lo menos de la calidad de un N90, ¿no? No se dispone actualmente de vacunas, evitar de ir a las zonas donde se han registrado casos o donde existen personas que vengan de ese lugar donde se han registrado casos, evitar el contacto directo con las personas infectadas, las mascarillas, ya hablábamos de una N90 por lo menos. Los alimentos de origen animal, cocidos o pasteurizados, no suponen riesgo, a menos pues que estés consumiendo murciélagos o serpientes, ¿no? Sobre todo si vienen del Asia. Bueno, el coronavirus, una emergencia internacional. Les comparto el curso de la Organización Mundial de la Salud en el primer link y un trabajo de investigación acerca de la historia de las diferentes cepas de coronavirus. Eso fue todo por hoy, coronavirus. Soy Irín Maldonado. Gracias.